¿Qué es lo que más valoro del Máster en Digital Business? Yo creo que más allá de lo que pueda ser la especialidad profesional de cualquier persona, desarrollar un negocio en estos momentos pasa por las arquitecturas digitales en cualquier nivel del proceso. No hace falta tener un e-commerce para necesitar de las plataformas digitales para optimizar tu negocio. Yo creo que una de las cosas más difíciles como desafío ante eso es tomar decisiones sobre cuál es la mejor solución tecnológica que uno vaya a asumir para su proyecto y ese conocimiento estratégico es una de las cosas que mejor se abordan en el Máster de Digital Business. Lo que más valoré durante todo este proceso es el esfuerzo de los profesores a la hora de posicionar casos y el perfil de los profesores a la hora de estar vinculado a empresas y a industrias y a problemas de la economía real. Eso es otro elemento favorable. ¿Qué sí lo recomendaría? Indudablemente yo creo que cualquier profesional que vea este video más allá de 2019 tiene que saber que el tema digital determinará su futuro y cualquier oportunidad de adquirir conocimientos en esta área bueno, es fundamental en cualquier momento de nuestras carreras bien porque estemos empezando o bien porque estemos en un periodo de mayor madurez. Y bueno, nada, a disfrutarlo. Gracias.